Momento fundamental de la reunión Estamos en San Luis Johnny Concha perteneciente al circo Aquí está Anaís Gutiérrez La vieron mis amigos Con sus movimientos eróticos A la hora de pelear Es esta la diosita del beso Ahí va, hacia el ring Fue muy buena rival de Acuña y Oliveras En sus primeros desafíos Es un misterio Con ausencia del boxeo La diosita del beso está en el ring Aquí Anaís Gutiérrez Que mueve las caderas Que Charito presenta Su ficha técnica Se llama Anaís Gutiérrez Nació el 14 de noviembre de 1984 En Barranquilla, Colombia Tiene 23 años Registró un peso de 58 kilos 900 Debutó en el 2003 Le ganó por puntos en 4 vueltas A Mónica Costa en Ecuador Su último combate Fue el 13 de octubre del 2006 Perdió por puntos en 10 asaltos Con Alejandra Oliveras en Rosario Su récord 11 victorias Tres por knockout Tres derrotas Tres derrotas Y un empaque Es revancha El 12 de agosto del 2006 Perdió por puntos en 10 vueltas Con Marcela Acuña En la ciudad de Caseros Señoras y señores Este es el camarín número 2 Equipo preparado Ramón Chaparro dirige Ocampo seguramente en la estrategia Y José Vicario Siempre listo para dar una mano La gente del gimnasio de Caseros Lista para venir al ring Señor director Cuando usted lo disponga Que Marcela Acuña De su primer paso Y el cuadrilátero Aquí está la campeona Aquí está la pionera Del boxeo femenino De la República Argentina Un dispositivo de producción Fantástico de boxeo de primera Con César Sanasi Con Juan Morales Con el Turo Munuera Con el Pino Efiere Con técnicos Con toda la planta de Tays Sports Acuña al ring La campeona se aproxima Y así la presenta Charito Su nombre es Marcela Eliana Acuña Nació el 16 de octubre de 1976 En Formosa tiene 31 años Registró un peso de 57 kilos y medio Debutó en 1997 Perdiendo por puntos en 10 vueltas Con Cristi y Martín en Florida Su último combate Fue el 4 de febrero del 2008 Le ganó por puntos en 8 asaltos A Adriana Sales en Uruguay Su récord 27 victorias 14 por knockout Y 5 derrotas En el 2006 Le ganó por puntos en 10 vueltas A Anaís Gutiérrez Y conquistó el título Supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo Es vencedora de Jasmín Rivas Y perdedora de Lucía Richter Y de Alicia Ashley En dos ocasiones Son jueces El señor Gustavo Estrella Domingo Suárez Y Hugo Lucero Árbitro de la pelea El señor Pablo Altavilla Pablo Altavilla Que además es cuñado De Abel Celestino Bailone El relleno nos suma Señoras y señores Ahora, ahora sí De campana a campana Es jueves Y hay boxeo En los 16 años de boxeo De primera hoy San Luis Pasó de achique Y de ataque Para Marcela Acuña De color plata Y sobrecuerda Sané Gutiérrez Acuña debe cambiar Su imagen con respecto A sus dos últimas presentaciones Ante Claudia López Donde ganó forma ajustada Y ante Adriana Sales Curioso Con Claudia López Hicieron un peleón Y cuando se genera un peleón Todo vale Pero lo llamativo Lo preocupante De Acuña Fue lo efectuado Ante Sales En punta del este Estuvo con Falucho Al asiar En esa noche De Tays Sports Y nos llamó Poderosamente La atención El bajo nivel Que había presentado Marcela Acuña En esa pelea Más teniendo en cuenta Que a Sales La conocíamos Cuando peleó En Río Cuarto Con Alejandra Oliveras Donde Provocó muy poco Aquella noche Recuerden que las mujeres Pelean en Argentina Y en el mundo Rounds de dos minutos En Argentina Dos caídas en una vuelta Knockout técnico Y tres en todo el match Knockout técnico Reglas básicas Interesantes Las compartimos En lo que es el experimental Aún Boxeo femenino En el mundo La deja venir Gutiérrez Alto Alto Rápido La formoseña Ha tenido Actividad En su ataque Mientras que Anaís Gutiérrez Se la vio muy lenta Y demasiado refleja Round número dos Mis amigos Sale a presionar Marcela Acuña Que no expone la corona Lenta Gutiérrez Está acompañando a Ramón Chaparro Jorge Ocampo Un entrenador que tanto Acuña Como Chaparro mismo Respetan Hombre de muchos años En el boxeo De los tiempos De Héctor Rodríguez En el club Villa insuperable Con José Uciga Con Enrique Areco Con tantos Gutiérrez le tiró Toda la pelea Es que no tiene restos físicos Seguramente 58 kilos 900 No habrá dado En la balanza Entonces Se tiene que replegar Y Acuña Debe hacer Todo el gasto Sebastián Daniel Rodríguez El boxeador de General Rodríguez Le ganó por puntos En cuatro asaltos Al cordobés de Villa Dolores A Sebastián Campuzan En una de las primeras peleas De la noche En San Luis Irá seguramente Todo el ambiente En esta semana Más que activa Que tendremos en Taze Sports Les recuerdo El sábado en Rafaela El Nacional Gallo Con Rey Hernández Campeón Y Diego Loto Atrás Que siempre hicieron Peleitas ahí Muy parejas Y en la primera pelea De la noche Según Alejandro Munuera Ezequiel Zárate El bonaerense Le ganó por puntos En cuatro asaltos Al mendocino De Palmira Marcelo Ponce Muy bien Sin dificultades Marcelo Acuña Para quedarse Con la segunda vuelta 10 para la formoseña 9 para Anaís Gutiérrez 20-18 Llama la atención La poca predisposición Que tiene Gutiérrez Para pelear Hay problemas En su rincón A dulce problema Anaís Gutiérrez Está siendo analizada Por médico de turno Me parece que esto Se acaba aquí Y se acaba aquí No va más No va más Se acabó la pelea Y fue todo Técnico 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 3 No va más No va más Ha ganado Mis amigos Marcela Acuña Se quedó en el rincón Anaís Gutiérrez La diosa del beso Esta vez Se quedó en su mundo Sin estado Eso lo marcamos Ni bien se quitó su gata Ha terminado el combate Mis amigos Marcela Acuña Marcela Acuña Que masca la propia rabia Siente casi culpa Pasado Con Anaís Gutiérrez Quedó vacía Quedó vacía ¿Qué te pasa? Le dice Marcela Los golpes abajo Mis amigos Se apagó la estrella De la diosa del beso Que se lleva este rechazo En San Luis Ha ganado Mis amigos Técnico 3 Ha ganado Marcela Acuña Técnico 3 Esta vez Sin título En juego El anuncio De la pelea Ganadora Por knockout Técnico En el tercer asalto Marcela La tigresa Acuña Ha ganado Mis amigos Técnico 3 Técnico 3 En pose Pero con el alma triste Se queda Rabiosa La tigresa No pudo darle A San Luis Lo que ella quería Pero mis amigos Las peleas Son entre dos Como siempre La tigresa Le metió el corazón Y habrá que ver La otro tres